Baila Y no te voy a besar Porque voy a esperar Que se fundan las miradas Mira que pasan las horas No quiero bailar sola Contigo quiero estar Solo déjate llevar No te hagas rogar, baila Que no se acabe la noche, más baila Quédate conmigo, baila Mira que pasan las horas, más baila Me quedo contigo A bailar Baila conmigo Yo te veo tan sensual Y te invito a bailar De la noche a la mañana Y no te voy a besar Porque voy a esperar Que se fundan las miradas Mira que pasan las horas No quiero bailar sola Contigo quiero estar Solo déjate llevar No te hagas rogar, baila Que no se acabe la noche, más baila Quédate conmigo, baila Mira que pasan las horas, más baila Y me quedo contigo, baila Y me quedo contigo, baila Que no se acabe la noche, más baila Quédate conmigo, baila Mira que pasan las horas, más baila Y me quedo contigo Yo solamente quiero bailar 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 Yo solamente quiero bailar